Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video un poquito diferente a lo que normalmente las tengo acostumbradas y es que les voy a hablar acerca de un producto por el cual me han estado preguntando bastante en mis redes sociales y es de este de aquí que se llama Paquita Flequita, ustedes lo han visto en alguna de mis publicaciones cuando les muestro alguno de mis desayunos y ahí es donde les menciono que consumo este producto y ustedes me han estado preguntando bastante por ello, así que decidí hacer este video para explicarle a detalle todo acerca de este producto. Primero les quería decir que este producto contiene ingredientes orgánicos 100% naturales como chía, maca, polen, quinoa, kiwicha, cañigua, camucamu, alpiste, linaza y noni y la idea es que estas semillas tú las mezcles con algún tipo de jugo o batido para así darle como que a tu desayuno la consistencia necesaria con los nutrientes que tu cuerpo necesita. Lo bueno es que este producto te viene con este librito en el cual está detallado todo acerca del producto cómo se prepara, para qué es bueno, así que les voy a estar leyendo un poquito de la información para que puedan entender. Mira, nos dice que vaquita flaquita es un producto de la calidad premium y te va a ayudar a perder peso de manera natural, cargarte con vitaminas y con energía natural, mantener tu cuerpo en un estado perfecto y mantener tu peso ideal. Eso lo encontramos en la primera página. A su vez te explica que este producto viene en polvo y se toma una o dos veces al día reemplazando una o dos comidas completas y hacer tu desayuno, almuerzo o cena. Y cómo es que tienes que tomarla. Más adelante ustedes van a poder ver cómo es que yo preparo mi vaquita flaquita y una opción de un jugo para que vean cómo es que lo mezclo. Este librito es súper, súper interesante porque me gusta que por ejemplo no es que te dicen ya bueno, ahí tienes el producto y ya tú ves cómo lo usas, cómo lo preparas o con qué lo mezclas. No, sino que te viene este manual súper completo. En el cual como pudieron ver nos explica qué es el producto, también información importante como por ejemplo que si deseas bajar de peso debes comer 5 comidas al día en porciones pequeñas cada 3 a 4 horas y que tu última comida debe ser 3 a 4 horas antes de irte a dormir. También nos dice que debemos tomar un mínimo de 2 litros de agua al día y primero se come lo que sea permitido y luego lo que tú quieras. Los carbohidratos se comen en la mañana, las proteínas se comen en la noche. Así que te da información súper, súper importante y sobre todo que nos va a servir un montón. De ahí acá nos empieza a dar como que explicaciones de nuestra rutina. Por ejemplo una frase que me llamó mucho la atención es que dice desayuna como reina, almorce como una princesa y cena como una mendiga. Lo cual es súper importante ya que el desayuno debe ser el alimento más importante del día así que debemos tener un buen desayuno. Luego en el almuerzo bajar un poquito las cantidades y finalmente en la cena tenemos que cenar algo ligero. Después nos da información por ejemplo de hacer o no hacer ejercicio y nos dice si deseas bajar de peso tienes que darle preferencia a programas cardio como por ejemplo running, spinning, soga, baile, tenis y cualquier otra actividad que sea como que cardiovascular. De ahí nos presentan recetas de jugos como pueden ver aquí. Ya que como les comenté este producto se tiene que mezclar con algún tipo de jugo o batido así que acá te da un montón de opciones. Más adelante les voy a estar mostrando la que yo me preparo normalmente y que me encanta y es súper súper bueno. Luego de los jugos pasamos a tener una tabla, grupo de alimentación, mujeres, de acuerdo a tu edad, tu actividad física por semana así que es súper importante que también llenemos todo eso. De ahí nos dice el peso ideal que debemos cenar de acuerdo a nuestra estatura y nos da un cuadrito para nosotros generar nuestro progreso, fecha, peso, gusto, cintura, caderas y cuello desde el día 1 hasta el día 91. De ahí nos da un plan de comida súper importante que podemos tomar en el desayuno, en la media mañana, almuerzo, media tarde, cena y nos da el total de calorías. Así que de verdad es muy muy útil este librito. Nos va a ayudar no sólo con el producto sino para continuar con nuestra forma de vida saludable. De verdad nos va a ayudar un montón. Entonces definitivamente este librito me ayudó un montón para poder tener una alimentación saludable y sobre todo con la cantidad de proteínas y nutrientes que mi cuerpo necesita porque la idea no es dejar de comer, no es reemplazar comidas y alimentarte mal para nada. Con este libro vamos a poder entender eso y vamos a poder crear comidas que sean súper saludables pero que a la vez nos ayuden a bajar de peso. Bueno, ahora sí les enseño el producto. Viene en esta bolsita. Es el de un kilo pero también puedes encontrar de 200, 500 y 750 gramos. Acá atrás a mí nos dice cómo preparar la quita flaquita pero a esto no voy a entrar ahorita porque más adelante les voy a estar enseñando cómo es que yo la preparo. Bueno, esta es la bolsa de un kilo. Yo ya no tengo casi casi nada. Bueno, como pueden ver son un montón de semillitas y sí, lo que me encanta es que es una bolsa como que ziploc y tienes para que lo cierren y se mantenga el producto fresco dentro de la bolsita y eso me encanta. Si tú lo ves es como que semillitas. Tiene un olor como que especial. No tiene un olor para nada feo pero sí como mezcla de semillas. Y por el sabor, yo creo que al comienzo sí te puede chocar el sabor porque es extraño, no es desagradable. Pero de ahí le vas a agarrar el gusto y vas a ver que con el jugo vas a ver totalmente igual. Bueno, ahora sí les voy a enseñar cómo es que yo preparo mi vaquita flaquita un día antes. Para comenzar, esta mezcla la tienes que preparar entre 8 a 12 horas antes de utilizarla. Tú tienes que calcular dependiendo lo que vayas a reemplazar, ya sea desayuno, almuerzo o cena. Y para eso necesitas entre 300 a 500 mililitros de agua. Y luego vamos a estar echando 4 cucharadas al ras de vaquita flaquita. Vamos a hacer 1, 2, 3, que sean al ras. Si por ahora ve, te pasas un poquito la otra, que sea un poquito menos el producto. Y una vez que terminaste de echar las 4 cucharadas, lo que vas a hacer es mezclar hasta formar una mezcla totalmente homogénea. Y esto lo vamos a dejar reposando entre 8 a 12 horas. Una vez que ya pasó este tiempo, vas a poder utilizar tu vaquita flaquita en cualquier jugo. Y en este caso yo voy a utilizar un jugo con pepino, espinaca, manzana verde, apio y el jugo de 3 naranjas. Este jugo es súper sencillo y es muy rico y sobre todo es desinfexicante. Para eso lo que vamos a hacer es meter en la licuadora la espinaca, luego nuestras manzanas verdes, el apio y el pepino. Todo súper bien picadito. Y luego encima vamos a estar echando el jugo de las 3 naranjas. Encima de esto, para finalizar, voy a estar utilizando la mezcla de vaquita flaquita previamente antes de verterla en la licuadora. Lo que hago es moverla súper bien y luego la echo y la licuó con todo lo que pusimos anteriormente. Y así es como nos queda nuestro jugo verde. De verdad es muy muy rico, en serio no se siente para nada el sabor a la espinaca. El apio se siente un poquito, pero ni siquiera le puedes agregar piña y te va a quedar muy dulce. Lo vaciamos en nuestro vaso y esa es nuestra comida. De verdad es muy rica y en serio se te llena y tiene bastantes nutrientes. Bueno chicas, si ya vieron lo fácil que es preparar vaquita flaquita y también un jugo que lo puedes acompañar con este producto. A mí me encanta el jugo verde porque es un jugo desintoxicante. Aparte me llena bastante de energía. Es un jugo que te ayuda bastante y sobre todo el sabor es bastante agradable ya que tiene mezcla de frutas y verduras. Les juro que la espinaca no se siente para nada, el apio tampoco. Bueno, el apio un poquitito, pero el jugo de naranja y las manzanas contrarrezan un poquito ese sabor. Si tú quieres le puedes agregar piña, ya que de verdad esa fruta es súper súper buena y también le va a dar un sabor más dulcecito al jugo que te va a gustar un montón. Bueno chicas, mis conclusiones acerca de este producto es que me gusta bastante. A mí me ha ayudado bastante desde que lo empecé a tomar como que me sentía con mucho más energía, con mucho más ganas de hacer mis cosas, de hacer deporte. Y sobre todo que es saludable, no estás dejando de comer, al contrario le estás aportando nutrientes que normalmente no harías en tus comidas. Así que eso es súper importante. Si tú quieres empieza reemplazando simplemente una comida, que podría ser la cena y luego si quieres puedes reemplazar dos. Yo particularmente te recomiendo solo reemplazar una que sería la cena, que es el momento del día en el que debemos comer menos. Como les dije, el sabor no es para nada desagradable. Al comienzo tal vez sí vas a sentir como que algo raro, pero es normal porque estás probando un sabor nuevo, pero no es nada fuera de lo común. Ya les dije que mientras van a ir consumiéndolo de verdad no van a sentirlo. Va a ser totalmente normal para ustedes. Bueno chicas, espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya sido útil. De verdad yo les recomiendo bastante este producto. Si es que están buscando bajar de peso de manera saludable y sobre todo tener mucha más energía. De verdad se los recomiendo un montón. Espero haber despejado todas sus dudas y preguntas que tenían acerca de este producto. Y si por ahí tienen alguna otra no duden en dejármelo acá abajito en los comentarios para así yo pueda resolverla. Bueno chicas, hasta aquí va este video, espero que les haya gustado y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. No te olvides como siempre de suscribirte acá abajito a mi canal, de ponerle me gusta al video si te gustó obviamente y de compartirlo con todo a tus amigos. Si por ahí también están buscando bajar de peso o llegar a su peso ideal, pásales este video que tal vez les pueda servir. Bueno chicas, aquí me despido y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. ¡Chau! ¡Chau!